Bueno, este fue más a Mario Benedetti, lo escribí días después de su muerte. Jamás te conocí en persona, jamás estreché tu mano, jamás vi en directo tus ojos, y aún así te tomé aprecio. Te volví mi maestro, mi modelo a seguir. Digo que te conozco, pues cada poema me revela un poco de ti, de tu verdad, de tu mirar, de tu sentir y tu pensar. Lloré con tu poesía, y así lloro hoy, con tu partida. Memoricé tu carta a un joven poeta, la viví, la sentí, como si lo hubieras escrito solamente para mí. Espero que el chago número tres, lo cumplas donde quiera que estés, y continúes inspirándome, dándome a entender que la poesía es más que palabras, es mi vida reflejada, mi mirar, mi sentir, mi sufrir y mi llorar.